El Nacional de la Poesía En la voz de Virginia Valdominos, el ángel gitano El acompañamiento fideral del Coro de los Ángeles Negros Ahora sí, estamos todos ¡Viva la poesía! ¡Viva el flamenco! ¡Viva el canto! La patria del poeta Voluptuosa, semillas y me planto Y creceré, ya que echaré raíces Y tendré brotes que a su vez Tendrán otros brotes Decreto a la reseca meseta Castellana, la patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores en la estación del sur Y alguien dirá un testé Los colores del poeta Vos eran así Y yo recordaré Haberte picado los labios con mi nombre Sobre el verde, aroma del limón Caballo de los astros, brillo de luz Corre traslado por el oxígeno, vital y poesía Y así, a pulmón, del universo Y en el cenador Y a formar recetas de manzanas Detenidas en el tiempo de su elcor Invencidas en el fin y son Ejo del sol, entre las zetas En el profundo, maratásticos y crecer No ves que soy el que os acusar Desde más allá de las más altas curres Más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la profunda galaxia de lo verde Meteorica, el panzón del arco iris Soy un color que ya no tiene blanco De la pequeña pureza inmaculada El manto negro de la muerte desobrada Y los ojos sangrantes del rubí Sonente en este cosmos y el sol La conjunción marítima llena ¡Gracias! ¡Gracias! Y en este vacío de nada hay de color Porque ya no se recono los espacios Y ni la montada en el Perú La vena de los cielos En fin a las alturas La vena de los cielos ¡Muchas gracias!